Recientemente, por iniciativa del Consejo de Administración, se va a lanzar un plan que le denominamos Plan Cooperativo Social, que consiste a través de los centros vecinales, que ya lo hemos visitado, a los siete centros vecinales, donde a través de ellos van a ser los punteros de gente que consideran ellos que realmente son beneficiarios de estas bonificaciones que va a hacer la cooperativa. Y bueno, le vamos a dar un par de beneficios en nuestros servicios. Los centros vecinales que hemos convocado son Sucre, Urquiza, Arsenal, San Cayetano y La Malvina, y no sé si me estoy olvidando de alguno más. Roca, exactamente, Roca. Bueno, esos son los centros vecinales, donde ya le hemos repartido a cada uno de ellos diez planillas, para que ellos, esa planilla, cuando tengan alguna, ellos consideran que hay algún vecino que necesita de estos beneficios sociales, completar la planilla, obviamente tienen que aportarnos una documentación, como los DNI de los integrantes de la familia, una copia del servicio que hoy tienen de la cooperativa, y una vez que nosotros juntamos toda esa documentación, también vamos a hacer un análisis interno desde la cooperativa, y bueno, después sí les vamos a aportar los beneficios. ¿Estos beneficios serían únicamente para los servicios, por ejemplo, de agua potable, electricidad, o involucra todos los servicios de la COP? Bueno, lo que nosotros estamos apuntando en la iniciativa sería beneficiarlo en el servicio de sepelio, en banco de sangre, si ya tienen el servicio, bonificárselo, y si no lo tienen, darle estos servicios sociales. Aparte, sí, daría la tarifa social de agua potable, y le concederíamos también 105 kilovatts de energía, en forma gratuita. No podemos dar una tarifa social, porque la tarifa social ya viene directamente del Gobierno Nacional. Esto sería directamente que la cooperativa le daría un beneficio de 105 kilovatts por mes de consumo. A nosotros lo que sí nos interesa es que realmente este beneficio, este plan cooperativo social, llegue a gente que realmente lo necesita. Por eso apuntamos a hacerlo a través del centro vecinal, porque consideramos que son los que medianamente conocen quién es la realidad y quién es el que necesita de estos beneficios. Gustavo, ¿hay alguna fecha límite desde el centro vecinal como para presentar esta documentación? No, no. Nosotros ya hemos... Yo ya he contactado casi todos los centros vecinales, faltan uno o dos que van a venir entre hoy y mañana. Ellos ya tienen en su poder las planillas y van a ir adjuntando. Esto es el principio, esperemos que no sea el fin. Puede haber... Nosotros le hemos dado 10 solicitudes, puede haber algunas más. Lo importante acá es que realmente podamos lograr desde la cooperativa llegar con este plan social a la gente, al usuario que en este momento lo necesita. Hay que aclarar que este beneficio es por durante 12 meses, porque consideramos que a lo mejor en 12 meses puede cambiar la realidad de ese usuario y ese beneficio se traslada a otro que en ese momento a lo mejor lo va a necesitar. También quiero aclarar que independientemente de los beneficios que he enunciado, puede ocurrir puntualmente que haya un usuario que tenga otra necesidad. Por ejemplo, no tiene agua potable en su domicilio. Entonces la cooperativa también en esos casos podría mover la posibilidad de que ese usuario también tenga el beneficio de agua potable. A lo mejor haremos la obra, haremos un kit social, le daremos financiación. Hay distintas alternativas. La idea es poder llegar a todos los usuarios y en la medida que podamos darles todos estos beneficios.